¡Aaah! ¡Aaah! Buenos días gente hermosísima de YouTube ¿Cómo andan todos usted? ¡Me confundí! ¡La cámara no es ahí! ¡Es ahí! Ahora sí estoy viendo a la bellísima persona que decidió entrar al video Buenos días gente, ¿Cómo andan todos? En sus vidas Como seguramente habrán notado estoy ahora mismo en una posición diferente ya no soy el gatito ese y el video de Medefino tiene algo que ver con esto Ustedes se preguntan, ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué lo hiciste tan tarde? Y el problema es que justo después cuando yo terminé de hacer el video de Medefino después hice el video para ver si puedo adivinar aerolíneas de aviones en menos de 10 segundos pero como quería por lo menos iniciar antes de empezar a armar todo el plan decidí eso hacer como sí, ser un gatito pero pero eso eso o sea no me hace escribir personas y entonces acá lo que les voy a hacer es mostrarles cómo es que quedó mi habitación porque si ustedes ven ahí está un panel de teubos y acá no se nota pero si nos acercamos podemos ver que acá básicamente hay un cuadro en la cual se muestra tengo mis cosas acá pare tómese un mate y ahí tengo mis muñecos de cuando era chiquito menos este que es el blue que en la cual me lo compré hace un año o dos años de hecho ahí también está goofy navideña que lo voy a estar usando la mayoría de mis videos grabando con la cámara ahí tengo una plantita que que bueno estoy poniendo una plantita muerta ahí tengo un axe perfume ahí tengo a oso y tiene muchas más cosas que ahora les voy a mostrar en este video así que otra vez como estamos todo el tiempo comanse una maldita mano aquí estoy grabando y como pueden ver tengo un ventila ahí tengo otro de wos ahí tengo otro de wos ahí tengo el de wos que había mencionado y acá está todo acá está goofy navideño acá tengo una bola en la cual acá tengo unos papeles que les voy a mostrar en un momento acá tengo un un coso de mantita para que se acueste mi gata cuando quiera acá tengo al costello cascarudo de bo de esponja que lo conseguí una cajita feliz hace no tanto o sea hace dos años acá con bo de esponja acá tengo al squid game acá tengo al star wars al orayo acá tengo un piggy que me lo hizo alguien que no voy a mencionar pero le agradezco mucho a esa persona por hacerme a este pie la verdad se lo agradezco un montón acá tengo una mini cartita de acá tengo una mini cartita española acá tengo un minion acá tengo el perfume acá tengo el axe acá tengo a oso de maya el oso que es de hace un montón de años acá tengo un clavecito de colores que los enganché y los puse justo ahí para decorar acá tengo la plantita que en realidad dije que estaba muerta porque se había comido mi gato pero bueno lo voy a dejar ahí y esto es lo mejor los voy a poner más a la luz miren miren es una belleza encima miren dice bonobon o sea y si y si vamos por dentro miren 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 o sea objetos de auto de verdad por dentro o sea es una locura acá acá tiene la patente y esto es hermoso no me voy a arrepentir de de que me lo había de que me lo hayan regalado porque esto yo creo que yo recuerde me lo había regalado acá tengo el helicóptero 58 que está arriba de las patas de mickey mouse acá tengo a blue de rainbow friends acá tengo a a un mapache al maestro shifu mickey está sentado en una pelota de fútbol que me la regalaron en navidad del 22 y aquí tengo a una autobomba que también es de cuando yo era chiquito esto me sirvió para muchas cosas o sea miren tiene un montón de cosas y acá como pueden ver universal studios esto me lo consiguió y acá está toda mi cama acá tengo unas crocs de de hace un montón que las que las limpié hace poco y acá una caja que tiene cartones esos cartoncitos de papel higiénico acá como pueden ver que creo que ya lo vieron cuando mostré el autito algo que se puede ver es los colores y el teclado o sea no es arcoiris que tipo cambia o sea si es arcoiris pero no cambia de color pero lo que si hace es tipo eso y si yo aprieto este color que es de este botón que es de luz literalmente lo puedo cambiar es el teclado el nuevo que me lo regalaron el día del niño justo este año justo me lo regalaron este año y este es el perfume que usé cuando inicié literalmente el video o sea el de la intro y acá como ustedes pueden ver está literalmente el el coso de la computadora acá como pueden ver está la cámara y acá dice objetos importantes y aquí anoté la fecha de de hoy acá también al revés por las dudas y acá tengo cosas muy importantes que no las voy a mostrar porque literalmente me estaría doxeando acá tengo al famoso micrófono que para los que no o sea nunca me preguntaron jamás me preguntaron pero la marca de este de este micrófono es suono es suono para los que quieran tener un micrófono así es bastante caro es bastante caro es para gamers aquí les tengo a mostrar mi silla gamer que es la que usé en varios videos y lo especial de esta silla que creo que los gamers como no sé o Fernanfloo lo tienen pero si voy aquí aquí tiene esto literalmente puedo hacer así y cuando me siento puedo poner mis patas ahí incluso para momentos en las que no sé quizás estoy con mucha ansiedad me pongo así lo pongo menos para tampoco estirar tanto mis patas o sea tampoco quiero quiero eso tampoco quiero quiero tanto amigos y amigueros acá está lo que me estuvo ayudando toda la vida que de hecho he grabado muchos videos con esto y como pueden ver acá ya tengo notificaciones o sea tengo un montón de de cositas muchísimas y acá como pueden ver están todos mis shorts acá voy a videos y tengo a todos mis videos pero por dios acá tengo todas mis publicaciones dios tío que bien se ve con este celular dios mío acá como pueden ver estoy mostrando directamente la cosa del canal acá está el mejor banner de todo youtube y esto esto no debería existir acá debería de de estar 100k coma uno de suscriptores así debería estar el canal y como pueden ver acá tengo Opera GX que es básicamente el Opera GX que es el navegador que yo uso no uso otros navegadores que que me arruinen toda la vida acá tengo un montón de aplicaciones como como un antivirus Opera GX Discord Roblox Caput Capcuten versión computadora Whatsapp Microsoft Store una aplicación para cambiar voz y acá tengo la cámara que es lo que básicamente estuvo causando todo bueno entonces aquí como como les acabo de mostrar gente espero que les haya gustado tipo porque yo no les había contado toda la idea o sea esto es increíble pero bueno espero que la idea por lo menos que me había tomado en el video me defino les haya gustado gentecita así que bueno no tengo otra más que despedirme su y ¡Suscríbete!